Buen día para toda la teleaudiencia de EDA TV, estamos en Wolf Team MMA con Esteban Sarara Mora, peleador de artes marciales mixtas, participa en las categorías de 57 y 61 kilogramos, tiene 23 años, es trabajador social, vive con su mamá y con su hermano y vamos a hacerle algunas preguntas. Yo practico artes marciales mixtas hace aproximadamente 3 años, desde el año 2012-2013. La trayectoria ha sido difícil pero a la vez un poco rápida a comparación de otros peleadores, yo con 3 años ya tengo 6 peleas en artes marciales mixtas a nivel amateur y a nivel profesional y tengo 2 peleas a nivel amateur de Muay Thai, en cada uno se establecen valores diferentes de respeto, de unión, de trabajo en equipo porque aunque sea una sola persona la que entra en la jaula es un equipo que está detrás del trabajo y del entrenamiento que tiene uno como peleador en la academia. Aparte de peleador soy trabajador social, graduado el año pasado, hago parte en este momento de un proyecto o de la estrategia cero a siempre del gobierno con una asociación que se llama Cibru, muy reconocida en USME con muchísimos años y el proyecto en el que yo trabajo actualmente está empezando, es en Ciudad Bolívar y es la estrategia cero siempre, madres gestantes, lactantes y niños. Al principio fue muy difícil, creo que por lo menos el apoyo a mi mamá al principio fue un poco complicado, ella no quería que yo entrenara esto porque no solo era la situación de entrar a un deporte donde pudiera llegar a ser lastimado, sino a nivel económico, pues para que yo pudiera entrenar tuve que tener un chiripazo del destino y me llegó una plata y pues digamos que esperaría que mi familia o mi familia esperaría que esa plata hubiera sido para otra cosa, educación, mis cosas, pero decidí invertirlo en esto y pues lo que diera. Me parece que a nivel Colombia, aunque el nivel es muy bueno, se necesita tener unas buenas conexiones para poder llegar a ser parte de procesos grandes como la UFC que es el reto de cualquier peleador de artes marciales mixtas desde mi punto de vista, o empresas grandes como Vela, Tor, One Fighting, Rising en Japón. Llegar a esas empresas sería para mí un orgullo, además de haber empezado a entrenar tan tarde porque empezar a entrenar a los 21 años, pues siento que es tarde, pude haber entrenado desde los 15, 16 años, hubiera sido mucho mejor. Lo que yo hago acá en la academia como peleador no es solo entrenar con mis compañeros, sino mostrarles cómo las artes marciales mixtas cambiaron mi vida, cambiaron mi manera de pensar, cambiaron mi manera de actuar, cambiaron mi manera de ser, mi forma de cómo ser responsable. Creo que las artes marciales mixtas no solo es venir y entrenar para pegarse en una jaula, sino es venir a aprender para poder enseñar. Y valor, sí, yo siempre he pensado, siempre he estado de acuerdo con una afirmación de George Jean-Pierre, de un peleador de Canadá muy conocido, diciendo que para entrenar esto hay que tener un tornillo por fuera de la cabeza porque es algo complicado, enterarse a una jaula con una persona 15 minutos a golpearse, a no dejarse ganar, hay que estar un poco mal, tanto como en el fútbol o como en diferentes deportes se da la situación de competitividad, pero el respeto siempre está. Entonces puedo poner el ejemplo con mi último contrincante, con el profesor César Moreno, poder entrar a hablar con él de manera franca, poder decir que nos vamos a tomar un café algún día para recordar lo que pasó en la pelea, es algo que se llama respeto, es algo que se llama no solo respeto por la otra persona, sino por el trabajo que hace la otra persona para entrar a la jaula. Se ha generado a partir del deporte muchas cosas violentas, barras, las mal llamadas barras bravas, todo este tipo de procesos se ha dado de manera violenta con deportes mucho más populares. Niños en Tailandia que pelean, que hacen Muay Thai desde chiquitos y esto no significa que se conviertan en personas violentas. Mi hermanito tiene 10 años y desde los 7 años viene practicando conmigo también artes marciales mixtas de manera personal, pero él sabe muchas cosas, tiene 10 años y nunca ha tenido una pelea en el colegio, nunca ha tenido un reporte mal en el colegio por violento. Pensaría que aquí en Colombia no se puede vivir de esto, no solamente peleando, de pronto enseñando artes marciales se podría, siendo entrenador personal o llevando esto a otros niveles. Pero siendo peleador únicamente siento que no, acá en Colombia no. La admiración no va tanto a sólo los deportistas que tienen un boom mediático, como el gimnasta Calvo, como Catherine Newarwin, como Mariana Pajón, como Nairo Quintana, Rico Berturan. Pues parece que el respeto no es sólo a ellos, sino como son como personas y a lo que hablan por fuera de las cámaras y lo que no muestran la televisión. Y es como ellos sienten que Colombia tiene un gran problema de apoyo a nivel deportivo total que nosotros como deportistas tenemos que exigir. Alguna vez lo dijo Catherine Newarwin que nosotros como deportistas teníamos que guerrearnos esto porque íbamos a representar a nuestro país en algún lugar. Pero como deportista hay muchas cosas que puedes hacer. Conozco, quiero nombrarlo Javier Blair, él es peleador de artes marciales mixtas hace ya varios años, tiene un récord amplio. Él hace clases de artes marciales mixtas los domingos en parques con gente y se las da gratis. O sea, su proceso también es no sólo a nivel deportivo sino a nivel social, querer compartir, querer enseñar, querer mostrar, querer evidenciar muchas cosas. Creo que lo que hacemos como deportistas es lo que queramos hacer como deportistas. Pero me parece que siempre lo he dicho no sólo con el deporte sino también con la educación. Esto es un privilegio en este país, hacer este tipo de deportes es un privilegio en este país. Tener educación es un privilegio en este país. Entonces, si tú tienes ese privilegio tienes también la responsabilidad de llevarlo a otro nivel, de enseñar, de pasar todo lo que aprendes, de mostrar todas las cosas que sabes. Es una situación de ser, de llevar corresponsabilidad con lo que tienes a con lo que puedes dar. Colombia tiene un proceso histórico muy conocido a nivel violencia, a nivel de educación, a nivel de desarrollo y siento que esto es una manera de escapar. El deporte es un escape a tantos problemas, a tantas cosas y generar un estilo de vida a partir del deporte genera menos estrés, genera menos violencia también por fuera, genera un proceso de respeto, genera unión, genera trabajo en equipo, genera esa confianza en muchas cosas. Cualquier deporte bien hecho va a generar ese tipo de cosas. Entonces creo que como estilo de vida sería mucho más importante porque aunque las personas que lleguen a ser, o que quieran competir lleguen a ser muy sobresalientes, igual las personas que no compitan pero entrenen van a tener un estilo la vida mucho más saludable, van a tener una consecución en su vida mucho más plena.